Todo sobre el fútbol en español. El fútbol es un deporte de equipo. Lo más importante en el fútbol es marcar un gol. Lo más importante en el fútbol es marcar un gol. Un empate es cuando ninguno de los dos equipos ha ganado el partido. Un empate es cuando ninguno de los dos equipos ha ganado el partido. El penal es una falta grave. Una retención de la pelota con la mano dentro del área o si se comete un foul contra el atacante. El penal es una falta grave. Una retención de la pelota con la mano dentro del área o si se comete un foul contra el atacante. El árbitro dirige el partido y señala las faltas con un pito. Cada vez más chicas se entrenan para jugar fútbol. Cada vez más chicas se entrenan para jugar fútbol. En casa juego al futbolín. En casa juego al futbolín. En casa juego al futbolín.